Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La separación de Kerem Bursin y Anderçel ocupó durante mucho tiempo la agenda de los tabloides turcos y todavía se habla de ella. La relación de la pareja comenzó como una historia romántica, pero finalmente terminó en una ruptura. Kerem Bursin y Anderçel, una de las parejas más populares de Turquía y de la que se habla desde hace mucho tiempo, se convirtieron en los favoritos del mundo de las revistas durante su tiempo juntos. Estos dos nombres famosos, que se conocieron por primera vez en 2020, a menudo pusieron su relación en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales. La pareja, que llamó la atención por sus dulces momentos, románticas celebraciones y vacaciones que pasaron juntos, fue seguida con gran interés por su joven base de fans. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Sin embargo, aunque Kerem Bursin y Anderçel expresaron abiertamente su amor mutuo, no parecieron una pareja indisoluble durante toda su relación. Esta relación, que fue seguida constantemente por los medios, también salió a la palestra con noticias de separación de vez en cuando. Algunas crisis entre los dos plantearon dudas sobre qué tan fuerte era su relación. Finalmente, a principios de 2022 anunció que Kerem Bursin y Anderçel decidieron poner fin a su relación. La noticia de esta separación provocó una gran conmoción en Turquía. Los fanáticos y los medios comenzaron a investigar con curiosidad los motivos detrás de esta separación. Aunque hay rumores de que la apretada agenda de trabajo del dúo, y su participación en diferentes proyectos afectaron negativamente su relación. La pareja no proporcionó muchos detalles sobre este tema, y los motivos aún no están del todo claros. Sin embargo, su separación no los dejó en la mente como una pareja inolvidable. Ambos actores se centraron en sus propias carreras y continuaron produciendo proyectos exitosos. A pesar de su separación, las cuentas de redes sociales del dúo todavía son seguidas de cerca por sus seguidores, y las publicaciones de ambos actores llaman mucho la atención. Después de su separación, los fans de Kerem Bursin y Anderçel esperan con ansia su reencuentro. Sin embargo, no hay que olvidar que se debe respetar la vida privada de ambos jugadores. No importa lo complicada que sea la relación entre los dos o lo poco claro que sea el motivo de su separación. Siguen estando entre los nombres más comentados en Turquía, y sus nombres siguen mencionándose en el mundo de las revistas. El nuevo episodio de la serie de televisión Bambas Kaviri, emitido anoche, volvió a sacudir la agenda de las revistas turcas. Esta serie, protagonizada por Anderçel, ha sido vista con gran interés desde el día de su inicio. Sin embargo, la polémica que surgió tras el último episodio dividió en dos a los fanáticos de la serie, y desató un gran conflicto en las redes sociales. En el último episodio de la serie, la actuación del socio de Anderçel, Burak Deniz, fue criticada por el público y los usuarios de las redes sociales. Algunos espectadores pensaron que Burak Deniz no podía interpretar con éxito al personaje, y afirmaron que este papel le vendría mejor a un actor como Kerem Bursin. Estos discursos se vieron reforzados aún más por la influencia de la serie de televisión Sensal Kap, que anteriormente protagonizaron juntos a Anderçel y Kerem Bursin. Los fieles seguidores de Anderçel se opusieron a estas críticas, defendieron la actuación de Burak Deniz y destacaron el éxito de la serie. Estas discusiones dividieron a la audiencia de la serie en dos, y se difundieron rápidamente en las redes sociales. Hubo peleas entre los aficionados de Anderçel y los de Kerem Bursin, y los seguidores de ambos jugadores no dudaron en defender sus puntos de vista unos contra otros. A medida que el debate crecía, los medios sensacionalistas comenzaron a seguir de cerca este tema. Se desconoce cómo reaccionan ambos jugadores ante estas discusiones, pero parece que las tensiones están aumentando entre los aficionados de ambos bandos. El hecho de que todavía se mencione juntos a la famosa pareja de actores Kerem Bursin y Anderçel, que desde hace mucho tiempo figuran en la agenda de las revistas turcas, inquieta la amante de Anderçel, Hakan Sabanc. Esta situación es seguida con gran interés en los medios sensacionalistas y las redes sociales. El amor que Anderçel y Kerem Bursin tuvieron juntos en el pasado fue una de las relaciones más comentadas en Turquía. Si bien la pareja estuvo constantemente en el centro de atención de los medios cuando se juntaron, también llamaron la atención con sus momentos románticos y sus sinceras acciones. Sin embargo, incluso después de su separación en 2022, Kerem Bursin y Anderçel siguen siendo recordados juntos. Esta situación incomoda mucho al actual novio de Anderçel, Hakan Sabanc. Hakan Sabanc es conocido como uno de los empresarios más conocidos de Turquía, y su relación con Anderçel se sigue con gran interés. Sin embargo, el hecho de que Anderçel todavía esté asociada con su ex novio Kerem Bursin parece desmoralizar a Sabanc. Aunque Sabanc no expresa públicamente esta situación, expresa su círculo más cercano que le preocupa la mención de los nombres de Anderçel y Kerem Bursin juntos. Este malestar también atrae la atención del mundo de las revistas, y los medios de comunicación lo ponen constantemente en la agenda. Incluso después de la separación de Anderçel y Kerem Bursin, su relación entre ellos se habla con frecuencia en las redes sociales y en los programas de revistas. En particular, el intercambio repetido de fotografías y vídeos antiguos de las dos celebridades exacerba aún más esta situación. Cabe preguntarse cómo el amante de Anderçel, Hakan Sabanc, gestiona esta situación y cómo mantiene su relación. Si ambas partes optan por permanecer en silencio sobre este tema, el incidente puede empeorar aún más. Sin embargo, esta situación, que llamó la atención del mundo periodístico turco, parece que seguirá dando más que hablar en los próximos días. Parece que los nombres de Anderçel, Kerem Bursin y Hakan Sabanc no se borrarán fácilmente de la agenda de la revista. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.